Hey que tal amigos de youtube, pues este es el video de como activar la barra de notificaciones Es algo muy sencillo y pues vamos a comenzar Lo primero que necesitaran será descargarse el archivo que les dejo acá abajo en la descripción Será un zip que dice barra Lpop B2 La tendrán que descomprimir y al descomprimirla les saldrá esta carpeta con estos dos archivos Lo primero que harán ustedes será mover los dos archivos a Kutspack Van a Kutspack Kutspack Van a JRDQ3 y aquí las pegan Después de que hayan pegado las aplicaciones Van a seleccionar primero System UI Res.apk Y le van a dar los permisos Y aquí las palomitas deben de estar de esta manera Les damos a aceptar y ahora procedemos a hacer lo mismo con el System UI Apk De igual manera las palomitas tienen que estar así y le damos a aceptar Después de que hayamos hecho eso con las dos aplicaciones Lo primero que haremos será mover el System UI Res.apk Y lo moverán a JRDQ3.app Y aquí lo van a pegar Si les aparece ese mensaje le dan que sí Y bueno, pues ahora se van hacia atrás Y por último seleccionan el System UI Apk Y lo van a mover a System Lo van a volver aquí a System Y en App lo van a pegar Le dan pegar Y si les aparece este mensaje Le dan aquí Y posteriormente lo pegan Después de que hayan hecho esto Yo no le doy que sí Porque después de que hayan hecho esto Ustedes probablemente les mande forzar cierre en la barra de notificaciones Pero no se espanten amigos Lo único que tendrán que hacer será sacar su batería Por al menos 5 segundos Y volverla a poner Y encender su celular Y verán que al encenderlo Ya tendrán esta barra de notificaciones Y bueno amigos pues Espero que les haya gustado el video Cualquier duda Déjala acá abajo en los comentarios Hasta la próxima Soy SleepBot Saludos